Ya estamos de regreso y miren, hasta escalofríos me da de escuchar ese sonido que seguramente a Hugo, nuestro invitado especial del día de hoy que viene con su mamá, Tere, están muy contentos, están muy contentos porque se vive y se llega ya a la final de los rojinegros del Atlas contra León, muy esperada, y pues bueno, si algo hay que reconocerle a este equipo, es a la afición, es a la fiel que ha aguantado tantos y tantos años, que ha estado en las buenas y en las malas, y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles, que seguramente mucha gente ya en casa lo conoce, a Hugo, un aficionado que se hizo viral a través de un video, muy emocionado, ahí en el estadio gritando arriba del Atlas, emocionado, su papá incluso describiéndole cómo iba el partido, y Hugo lo que quiere es un boleto, un boleto para ir a la final, está muy emocionado, ahorita entrábamos y decía, tómenme la temperatura, porque seguramente tengo COVID, porque el mundo se va a acabar si el Atlas es campeón, Hugo, qué gusto tenerte aquí en el estudio, ¿cómo estás? No, 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 el gusto es mío, muy bien, pues emocionado, porque hoy es la final de ida del Atlas y ya, ya se sienten mucho los nervios. Oye, ¿qué es lo que sientes, Hugo, de, de, me imagino que nunca te lo imaginaste, ¿no? No, 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 nunca, pues mucha emoción, emoción y nervios es lo que siento ahorita, ya como que las ansias pues de que ya llegue ese momento, pues de que ya empieza a disputarse esta final tan esperada por toda la afición, Rosy Negra. Si logras imaginártelo, Hugo, ¿cómo sería ese partido? Ya a unos minutos, a unas horas de vivir la final de ida, pero la final ya de vuelta, la final final, aquí en el Estadio Jalisco, en donde has gritado, en donde has llorado, en donde has sentido esa emoción, ¿realmente te la imaginas? Pues sí, sí, trato como de imaginarme como que esa emoción pues que, que, que se puede vivir el domingo, porque realmente pues siento que va a haber mucho, mucho, mucho revuelo. Este, pero sí, la verdad es que yo siento pues que todo Guadalajara va a estar muy, muy emocionado el domingo, muy, muy, pues muy pendiente pues a lo que haga los rojinegros del Atlas. Hay que decirlo, Hugo, yo tuve la oportunidad de entrevistarte hace aproximadamente cinco años, tuve la oportunidad de conocer tu bonita historia, porque además quien te acompaña es tu familia, a los partidos del Atlas, tu papá es quien te describe cómo va el juego, pero tu papá es chiva. Sí, es chivista. ¿Qué pasó ahí? No, pues es que yo siento que... ¿No se compuso? No, nunca se compuso mi papá, la verdad. Siento que nunca, nunca entendió, nunca tuvo razón, pues, nunca tuvo razonamiento más bien. Oye, Hugo, pero aún así te acompañaba, te describía los partidos, gritaba contigo. ¿Cuál es ese sentir? No, la verdad es que es muy lindo, es muy lindo, creo yo que, pues, tu papá te acompañe y quiera como que sentir la misma pasión que tuvo, aunque, pues, no, nunca va a pasar porque, pues, él le va a las chivas, pero sí es muy bonito, pues, que mi papá esté ahí siempre cuando, pues, a vivir la pasión que yo siento, pues. Sí, no mal recuerdo, tú me habías dicho hace cinco años que uno de tus jugadores favoritos era Rafael Márquez. Sí, claro. ¿Cierto? Ahorita, en la actualidad, ¿quién es tu jugador favorito de los que están en el plantel? Híjole, pues, yo creo que todos, ¿no? Todos están haciendo historia. Este, para mí, para mí, mis dos jugadores favoritos actuales son Julián Quiñones y Julio Furch. ¿Y Camilo Vargas no? Ah, también, el superhéroe colombiano, sí, claro que sí. Mira, no, pues, sí, está muy emocionado y aquí todos estamos hasta vibrando alto, ¿no? Como dicen, para que, pues, mira, yo soy chivista y me daría mucho gusto por personas como tú, por aficionados tan fieles que han esperado tanto tiempo, pues, que se lleven ese campeonato. Digo, no está peleado el ser chiva con bestia del viernes, ¿no? También, porque eso se vale en vez de provocar incluso la violencia, ¿no? Que se ha visto en los estadios. Pero, bueno, señora Tere, está aquí con nosotros. ¿Hay algo que le pidió incluso de regalo de Navidad, Hugo? Sí, quería sus pases rojinegros para comprar los boletos con descuento y decía que ya después de que los usara se los colgara en el arbolito de Navidad para que fuera sorpresa. Pero complicada la situación porque bastante caro, las filas incluso que se vivieron, la reventa, ¿no? Sí, de hecho, estuvieron varios amigos de él, les pidió el favor de que se metieran en línea para ver si lo podían comprar. Y no, no, nadie tuvo suerte. El número uno fue el número 300 y no alcanzó ya boletos de ahí, pues, ya todos fueron en la fila, más lejos todavía, pues, y no alcanzaron tampoco boletos. Ahorita está la venta de boletos en general, el Club Atlas pidió que no asistieran ahí a la taquilla, pues, ¿por qué no iba a ver, no? Se dice, iba a hacer todo de manera digital. Hugo, lo que quiere es ver a su Atlas y alguien tiene la oportunidad de regalarle un pase, de regalarle esa experiencia que tanto desea vivir, Hugo, porque realmente si ustedes pudieran estar aquí con él, está emocionadísimo porque su Atlas, porque te va a tocar vivir una final. Sí, claro, pues, si alguien tiene la oportunidad de, pues, hacerme favor, pues, se los agradecería con todo el corazón, de verdad. ¿Por qué esa experiencia no se vive dos veces, Hugo? No, no, de verdad, no, pues, quién sabe cuánto vuelva a pasar para que el Atlas vuelva a estar en estas distancias, que ojalá y ya no tanto, porque ya la verdad es que ya se ve que ya esta directiva ya le echa ganas, ¿no? Ya, pues, tiene muy bien claro, o sea, ya tiene muy planteado el proyecto que quiere con el equipo, entonces, pues, ojalá y ya no pase tanto. Hugo, ha sido de los afortunados que ha tenido la oportunidad de estar en este protocolo de Juega Límpio Siente Tu Liga, una bonita experiencia también, ¿no? Sí, claro, de verdad, es que pisar la cancha del Estadio Jalisco, en verdad, es que es una emoción inexplicable, este, de verdad, que yo, pues, me sentí bien emocionado, pues, cuando pasó eso y, de verdad, pues, le agradezco bien mucho al club por todo lo que me ha dado. Aquí en Telediario nos unimos al llamado de Hugo y también de su mamá, de la señora Tere, y sabemos que muchos artistas nos están viendo ahorita y lo sabemos porque le tiraron a Chuy a morir, o sea, le llovieron muchos mensajes a nuestro querido tigre, entonces, si ustedes nos están viendo, si tienen la oportunidad de invitar a Hugo al estadio, a que viva esa experiencia, Hugo es aficionado rojinegro de corazón, ustedes lo conocen, ustedes han visto incluso ese video en donde Hugo se emociona, en donde vive a flor de piel y, pues, bueno, si tienen la oportunidad de invitarlo, que sea así, escríbanos al 33 22 58 0606, incluso si la directiva de Atlas nos está viendo que ya conoce la historia de Hugo, hay que llevarlo al estadio, hay que vivir y disfrutar junto a él esta final que, pues, tanto le esperaba a él. Muchísimo, muchísimo que le está esperando. Porque es el único que le va al Atlas, ¿verdad? Sí, él y su primo Jordan son los únicos atristas y son los que siguen ahí, que compremos los boletos y a lo que sea, pues, ya de regalo de Navidad, eso va a ser su regalo de ellos dos. Eso va a ser. Bien, Hugo, pues, te vamos a poner ahorita ya en la cámara para que digas así unas últimas palabras a todos los aficionados rojinegros, qué es lo que se espera vivir esta noche y la del domingo y reiterarles, si tienen algún boleto, que te lleven ahí al estadio. Sí, por favor. ¿Qué les dirías? Pues, que la disfruten, porque, pues, una final, este, pues, no, no se vive, o sea, pues, no, no se vive como que dos veces, pues. Que esperemos que sí, ¿verdad, Hugo? Que esperemos que sí, pero que la disfruten y que, y que, pues, lo vivan con mucho nervio, así como yo lo voy a vivir el día de hoy, el domingo, que es como todos los partidos del Atlas los vivimos, creo que todos los aficionados, pues. Y que ojalá que te llegue un Santa Claus por ahí. Ojalá, ojalá que llegue un Santa Claus. No, no me enojaría si llega ahí. Oye, Hugo, y en dado caso de que no haya boletos, ¿de cómo vivirías esa final? Que todavía no hay esa posibilidad. Dile, yo quiero ir al estadio. Quiero pensar que no, eh, quiero pensar que esa no sea la, 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 la situación, pero, pues, a irnos a la glorieta de los niños héroes, pues, ya, o sea, pues, ya no queda de otra. Mira, por aquí ya la gente se está comunicando, dice muy buenos días, mil veces arriba el Atlas, ojalá que se comuniquen con, con nosotros para que puedan llevar a Hugo al estadio, que es lo que tanto quieren, ¿no?, acudir a esta final, como muchos aficionados seguramente, ¿no?, que lo quieren vivir, pero Hugo, de verdad, se los agradecería, yo creo que con el corazón. Esperemos que llegue un Santa Claus, como dice Hugo, o que el club Atlas se ponga guapo, y digo, yo te llevo, Hugo, yo te acerco con los jugadores y te hago vivir este sueño. Nunca ha faltado, nunca ha faltado a ningún partido, de hecho, la semana pasada también compró su boleto y se fue, o sea, nunca ha faltado. Y ahora, pues, dice, ¿cómo la final la voy a perder? Ay, pues, ojalá que sí, Hugo, y mucha suerte, mucha suerte que se viva, que se gane en esta final de ida, para que ya tengan un poquito de ventaja ya en la vuelta. Esperamos que sí. Les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros por compartir la historia nuevamente de Hugo, por darla a conocer a todos los televidentes. Nosotros tenemos mucha más información aquí en Telediario Guadalajara, vamos a la pausa y regresamos.